Hola, padres y guardianes. Hoy vamos a hablar sobre cómo encontrar proveedores y servicios en el mercado. Inicie sesión en su cuenta EMA. En el menú de la izquierda de la página de inicio, haga clic en Mercado. Una vez en la página, haga clic en el enlace Busque Proveedores para buscar un proveedor particular en el mercado. Cuando utilice la barra de búsqueda Encontrar un proveedor, seleccione en el menú desplegable el estudiante para el que debe prestarse el servicio. Una vez identificado el estudiante en el menú desplegable, puede utilizar los menús desplegables o buscar el proveedor en la barra de búsqueda. Cuando haya encontrado a su proveedor, seleccione una ubicación en el menú desplegable para empezar a añadir un servicio a la cuenta del estudiante elegido. Revise los servicios ofrecidos por el proveedor. Seleccione la cantidad deseada y haga clic en Añadir al garrito. Por favor nota, solo puede reservar servicios hasta el saldo disponible en su cuenta. Haga clic en el carrito de compra en la esquina superior derecha. Revise sus selecciones y haga clic en Reserva los fondos. Después de hacer clic en el botón Reserva los fondos, se le redirigirá a una pantalla en la que deberá conceder permiso al proveedor de servicios para acceder a su información de contacto. Tendrá que marcar la casilla Sí y hacer clic en Confirmar para reservar fondos para el servicio que solicita al proveedor. Una vez reservados los fondos, el proveedor puede enviar el pago de los servicios sin necesidad de que los padres lo aprueben. Si tiene alguna pregunta, por favor contáctenos en Step Up for Students al 877-735-7837. Estamos abiertos lunes a viernes desde las 8 a.m. hasta las 5 p.m. Gracias de Step Up for Students.